Pues si te parece bien, vámonos a un tema que ya sé que te da sueño, ya sé que hemos hablado mucho del tema de Jesse Bates, él quiere su lana y pues no se llegó a un arreglo, Warrior, como lo, yo la verdad te voy a decir, yo era de los, de los que esperaban que el viernes nos dieran una sorpresa, la verdad yo sí le estuve dando refresh, refresh, refresh a todas las redes sociales, estuve siguiendo muy de cerca a Jake Lix, Lisco, estuve siguiendo muy de cerca a Paul Denner Jr, estuve siguiendo muy de cerca a todos los especialistas de Bengals y al final fue Ian Rappaport el que nos pues anunció que después de la hora y esto fue pues ya como unos 20, 25 minutos después, aparentemente fue el mismo agente de Jesse Bates, el que le comentó a este insider de la NFL, pues prácticamente creo que el más reconocido de todos, Ian Rappaport, que no se había alcanzado un arreglo, los Bengals estaban buscando un contrato de cinco años en el que solo se le garantizaban cuatro millones de dólares más de lo que le representaba ser el jugador franquicia, lo que quiere decir que Bengals estaría proponiendo, si las cuentas salen bien, garantizarle a Jesse Bates 17 millones de dólares en un contrato que aparentemente valía más o menos entre 68 y 70 millones de dólares, esto es más o menos como se da la matemática, una situación que te voy a decir, es muy de acuerdo a la filosofía de los Cincinnati Bengals, el contrato hasta el momento con mayor cantidad de dinero garantizado con jugadores que pueden ser agentes libres próximamente, es el de Trey Hendrickson, Trey Hendrickson tiene 16 millones de dólares asegurados, es decir, en ese momento Jesse Bates estaría recibiendo un millón de dólares más en contrato o en millones de dólares garantizados en contrato, que Trey Hendrickson, una pieza sabemos bien valuada, de la defensiva también, de la escuadra defensiva de los Cincinnati Bengals, es decir, no es que Cincinnati haya despreciado o menospreciado la capacidad de Jesse Bates, le dieron prácticamente una oferta preferencial, sin embargo aparentemente Jesse Bates estaba buscando algo más parecido a los contratos como ya lo contemplábamos, pues de Minka Fitzpatrick, de Yamada y de los que en este momento son los mejores pagados de la liga, esto creo, desde mi punto de vista, guardia, la reserva de lo que tú digas, que pone pues prácticamente el punto de inflexión y el punto de no acuerdo del lado de Jesse Bates o de su agente. Híjole, es que sí es mucha la diferencia, por ejemplo, con Minka Fitzpatrick le garantizaron 36 millones, o sea, y si está complicado de 36 a 17, pues hay una diferencia abismal de más del doble, ¿no? Son 19 millones. Entonces, si de ahí te vas al de Jamal Adams, pues hay una diferencia todavía más grande, ¿no? Porque son 38 millones de lo garantizado, entonces son 21 la diferencia de dinero garantizado con Jamal Adams. Sin embargo, digo, si ya te pones a verlo en cuánta lena garantizada le han dado a cada uno de los jugadores, Jesse Bates va a caer dentro del rango de jugadores de Jordan Poyer, de Mika Hyde, de los Bills, y Jimmy Ward, de los 49ers, entonces, ¿dónde él cree que lo están catalogando, no? Desde el punto de vista de toda la liga. Desde el punto de vista de la lana garantizada en la liga. Exacto, en la liga. En la liga. Porque si lo reducen... Porque al final de cuentas, el contrato que le pudieron haber dado, pues es básicamente el mismo que Jamal Adams, nada más que no te están garantizando toda la lana. Exactamente, y ese para mí creo que es uno de los puntos importantes. Uno, porque la filosofía de Cincinnati es no garantizar tanto dinero. Si lo reduces a los Cincinnati Bengals, entonces ya el contrato de Jesse Bates se va a uno de los principales en cuanto a dinero garantizado. Eso habla de lo que Cincinnati está evaluando al jugador de una manera hermenéutica, ¿no? Interpretándose a sí mismos, ¿no? De una o de otra manera, ¿no? Dejando un poquito de lado esa situación en particular. Y la otra es, bueno, si vas a jugar o si tienes la opción precisamente de dar todo de ti, si te consideras uno de los top 5 de la liga, pues realmente el dinero garantizado, pues no... Creo que no debería ser un punto de no retorno o un punto de no acuerdo, puesto que precisamente tienes que probar esa condición en el campo de juego. Él está saliendo de su rookie deal, ¿no? Y eso yo creo que también, pues lo separa un poquito, salvo el caso de Minka Fitzpatrick, porque Minka Fitzpatrick también acaba de salir de su rookie deal. Bueno, pues yo creo que pensando en el tema de tu payday, creo que Jesse Bates se comportó pues un poco, no sé si él o su agente, la postura, creo que fue un poco intransigente. Más allá de que si llegaron a un arreglo o no, el hecho de publicar después de no llegar al arreglo, que no hay intenciones de presentarse a los entrenamientos, ni de firmar el contrato jugador, creo que eso ya está hablando, independientemente de que suceda o no, ya de una situación en la que... De confrontación. Sí, ahí ya entramos en una situación en la que pareciera que no hay entendimiento o no hay cariño entre ya sea la parte negociadora de Cincinnati o la parte negociadora por parte del jugador. Y parece que ya hay unas diferencias que a lo mejor pues nadie ha publicado, pero que se pueden ver entre líneas. Pues lo que pasa, Orsona, es que, mira, esa agencia y sobre todo ese agente ha tenido a muchos jugadores y ha hecho y ha provocado exactamente las mismas situaciones. Ya lo vivimos hace unos años con Lebon Bell y le dijo no firmes y no firmó y no jugó tampoco, no firmó y no volvió a firmar hasta, si mal no recuerdo, se termina la temporada, después del draft todavía seguía sin firmar con ningún equipo. Hasta que no lo firman los Jets antes de empezar la temporada. Pero imagínate, todo lo que tuvo que pasar el jugador, todo lo que se tuvo que bajar de lana, que como quiera, no le pagaron la lana que le estaba pidiendo, como running back. Entonces, ay caray, no sé si lo que estás haciendo sea benéfico o perjudicial para ti mismo, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque, pues, a final de cuentas, el agente, pues, él como quiera va a tener que recibir lana, ¿verdad? El que va a dejar de jugar y el que va a dejar de estar ahí en el reflector va a ser el Jesse Bates. Exacto. El otro, van a seguir viniendo jugadores, los vas a seguir agarrando, vas a seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero, pues, el perjudicado va a ser el Jesse Bates. Ese es el problema. Digo, no sé si hay alguna manera de que Jesse Bates pueda desdindarse del contrato con el agente o no sé si eso es posible. Mira, yo creo que más allá de esa situación, que sí tiene mucho sentido, yo te haría el planteamiento, antes de ir a algunos comentarios también de la Huda y Nation, con respecto al tema, que también están relacionados con ello. ¿A dónde llegó esa situación a Le'Veon Bell? Hoy, prácticamente es un olvido en la liga, es decir... Si no me equivoco, llega a Jets. Exacto. A una situación muy desfavorecedora. De Jets, pues, se quedó una temporada, ¿no? O no terminó, creo que la temporada. Y luego lo piden de Kansas, pero lo piden como tercero, cuarto, running back. O sea, ya ni siquiera... Ah, y Baltimore también lo agarró como practice squad. O sea, ya, ahí se acabó su carrera. Nunca más volvió a ser el Le'Veon Bell productivo que tenía Steelers. Porque realmente, pues, era un buen corredor. Pero ya no volvió a ser lo mismo. Ese es mi punto, Warrior, que, pues, cuando entramos a estas situaciones en las que le dicen, no sé si es la reflexión del mismo jugador. Cuando llegamos a ese punto en el que dicen, pues, no firmes y no juegues. Yo, la verdad, creo que el único que pierde es el jugador. Porque finalmente, creo que Cincinnati se preparó de alguna o de otra manera para esta situación. A lo mejor no será la manera óptima. A lo mejor será una apuesta, como ya lo dijimos. El tema de Axton Hill, nadie nos asegura que Axton Hill vaya a tener una gran temporada como Cincinnati Bengals. O que no vaya a pasar por la curva de aprendizaje. Sin embargo, digamos que Cincinnati se preparó medianamente con dos elecciones colegiales. Y, bueno, pues, no es fácil de reemplazar un jugador como Jesse Bates. Sobre todo cuando es talento, lo platicamos y lo discutimos la semana pasada, Top 10. No te los encuentras a los jugadores Top 10 a la vuelta de la esquina, ni vienen por racimo. Sin embargo, también platicábamos con el coach el domingo pasado, ahí en el grupo que tenemos en WhatsApp, acerca de las posiciones más importantes. La posición más importante para una escuadra, pues, está muy definido, es el quarterback. Sin embargo, ya dependiendo de las percepciones, pues, las últimas dos posiciones en la jerarquía dentro de un esquema de coacheo, pues, las últimas dos posiciones son, en este momento, como se juega actualmente la NFL, pues, son el safety y el ala cerrada, ¿no? Para muchos analistas. Así que, bueno, pues, también bajo esa óptica, pues, Cincinnati creo que también está dando prioridad a tener disponibles a los jugadores o a los skill players, que en un momento dado podrían ser los principales y que van a ser sujetos de renovación en el futuro. Bueno, saludos a mi buen amigo Tulio, hasta Irapuato, Guanajuato, saludos. Saludos. Nos manda saludos a ti, a mí, Wario, y a toda la Huda y Nation en español. Tienes razón, Armando, dice que no, Digit Real, que más le habían asegurado con 20 millones, sí. Por eso decía, dentro de los recientes, Trey Hendrickson es el mayor con 16, le estaban dando un poco más a Jesse Bates. Y en esta situación en particular, pues, DJ Reader, que llegó en la misma, en la primera temporada de Zack Taylor, pues, era uno de los que tenían más. Tienes toda la razón, Armando, pero me refería, pues, a lo más reciente, ¿no? Bueno, dice Tulio, es top 5, Jesse Bates, pues, lo platicamos la semana pasada. Quiero, quiero entrar en ese detalle. Échale, échale. Ahí te va. Fíjate cómo lo tiene catalogado PFF. PFF lo tiene rankeado en Free Agency, cuando termina el 2021, lo tiene catalogado como rankeado en onceavo. Fíjate. Sí. Es lo que yo te decía la semana pasada. El grado, el grado de PFF, 64.3. De los 94 safeties que hay en la liga, él está rankeado en el 47. O sea, menos, bueno, a media tabla vamos a ponerle, ¿no? Y, obviamente, estas cifras funcionan y, obviamente, están a la vista de la gente, precisamente, que, pues, está a cargo de las contrataciones, recontrataciones. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Hudaic Nation en español suscribiéndote aquí.